¡Venga, vamos con la cuarta y última! Tiempo. ¿Qué dedo suele hacer en algunos bebés la función de chupete? El dedo índice. ¡Ah, no! ¡El pulgar! Néstor, es tarde viernes, ¿eh? Sí, de viernes ya. Estoy pensando en el fin de semana. Pero si tenías un minuto, o sea, casi un minuto va a pensar. Uy, Néstor, que Torrinja me lleva de bien. Estoy ya pensando en el fin de semana. Y mira que te dije ayer que te parecías a Santi Cazorla. Mira que no sabés de fútbol. Álvaro, vamos contigo. ¿Con quién quieres jugar?